Ansu Fati Evolutions, una carta que te pasa de 78 a 85 de media con una mejora espectacular desde el ritmo al regate, muy top. Importante chicos, para que les quede 85 de media tienen que hacer doble mejora, primero meterlo en Welcome to Evolutions que le mejora un puntito y después en el del extremo para que no les quede con 84, así lo mejoran a tope. Bueno, importante chicos, pueden dejar su like por supuesto si les gusta el contenido, 1'78, alto medio, 4'4, mayormente explosiva es el tipo de aceleración que le ayuda para arrancar más rápido en la carrera. Tenemos banda izquierda-derecha, delantero, posiciones fundamentales, un ritmo a tope chicos, un tiro que le hace falta, el disparo lejano pero tiene muy buena definición a comienzos de FIFA o de EAFC, no está para nada mal. El pase decente tampoco es la gran cosa y después el regate donde creo yo que está lo más importante, la agilidad, balance, la compostura sobre todo, le falta reacción pero el resto es muy top. Le falta energía por supuesto, eso también es un detalle importante pero no lo noté al momento de probarlo, ya le adelanto. Aquí importante los rasgos que tiene, alcanza mayor velocidad en sprint al regatear y todo eso, es importante para que la velocidad se sienta mucho más top. Tiene el cohete chico, ya que esto es maravilloso, no tiene el plus lamentablemente pero se nota, se nota ese playstyle. Después lo de la energía que igual le puede ayudar porque tiene poca y el tiro de trivela que también es importante. Este, bueno para los que no saben, el R1 chicos que está chetado funciona mucho mejor con las cartas que tienen este rasgo. Así que bueno, importante, no lo tiene pero igual es una carta que tiene una agilidad espeluznante chicos. Vamos a ver las jugadas, que aquí es importante que, para que lo tomen en consideración chicos, tienes que meterlo primero, la carta de oro, en el apartado de te damos la bienvenida a evoluciones, ya ahí primero. Juegan un partidito, lo mejoran, bueno un par de partidos, a 79 y ahora sí lo meten en el de paga, ya aquí pagan las 50 mil o los mil FIFA puntos y ahí empiezan a mejorarlo hasta 85. Tomen ese dato para que no les pase lo que a mucha gente que lo dejaron en 84 y es mejor dejarlo ahí un puntito más arriba. Bueno chicos, la carta de oro está costando 8 mil monedas, así que en total le saldría 58 mil un Ansufati 85, que yo lo veo súper bien chicos, súper bien, porque es una cartita, son varios IF ahí, a ver cuántos serían como 4 IF, ¿cierto? O 3 IF, algo así. En 50 mil monedas a principio de juego, puf, está súper bien chicos, un Ansufati que tiene buenas características. Y bueno, para mí esta es la mejor carta a mejorar en ese apartado, porque hay muy buenas cartas, ya. De hecho voy a revisar, tomen en consideración chicos que esta carta la usé mucho usando el R1, ya en la review, porque voy a hacer tutorial de eso, entonces abusé demasiado del R1, pero igual vean cómo se pasan los tipos por el objeto, o sea chicos, está chetadito con ese R1. Y bueno, la arrastrada también, estoy haciendo tutorial, por eso la abusé, abusé chicos de ese par de mecánica. Bueno, en los Evolution de Extremos hay buenas cartas para mejorar, ya. Igual no las he visto todas, así por, estadísticamente hablando, pero sí por fuera. Por ejemplo un Berwin es interesante, bueno hay muchas cartas interesantes, pero cartas top, ¿cuál puede haber? Además de Ansufati por supuesto. Bueno, no sé, no sé qué carta top, además de Ansufati puede ser extremo. Me refiero a cartas top que sea meta, ¿cierto? Porque Ansufati para mí es meta. Con el ritmo, con el cohete en el trasero, con el R1, tiene el tiro trivela, bueno, tiene cositas importantes, muy importantes. Bueno, y ese regate, se viene tutorial, está muy bueno dentro del área chico, demasiado bueno. A ver, el tiro lejano de Ansufati no me gustó mucho, ya tengo que aceptarlo, pero es una carta que tiene todo el resto de cositas súper bien. El pase tampoco es la gran cosa, pero por ejemplo ahí recién vieron que el pase de trivela estuvo fuerte y preciso. Aquí el R1 a full chico, se los pasa todo por el manguaco. Pero sí es verdad que me he dado cuenta que, claro, cartas que tienen ese rasgo que les había mencionado. Por ejemplo, Luka Modric tiene ese rasgo. Y yo no entendía por qué el tipo, a pesar de ser lento, corría tanto. Corría tanto con el R1 y zigzagueaba también. Es porque tiene ese rasgo, claramente. Esa cosa no lo sabía yo. Pero, por ejemplo, Lautaro Martínez también tiene ese rasgo y presionando el R1 debe ir espectacular, por más que tenga 80 de ritmo. Y Ansufati, por ejemplo, es una carta que no tiene el rasgo, pero tiene mucha velocidad y agilidad. Aunque, sí he notado que con, por ejemplo, Lukita Modric va mejor el R1. Y eso que es mucho más lento, es mucho más lento. Tal vez no en tema de velocidad, en tema de que puede girar mejor con ese tipo de cartas mientras presiona el R1. Se nota, se nota el cambio. Pero bueno, es un detalle que lo voy a comentar también en el tutorial de esa mecánica, porque aquí está la review de Ansufati. El tiro me encantó, chicos. Es muy bueno con los dos perfiles. Definición, más que nada, porque tiro lejano no lo encontré tan top. Y lo que tiene que ver con regate es maravilloso. La velocidad yo creo que es lo mejor que tiene junto con el regate. Ver cómo se mueve, o sea, es muy rápido para driblar, para hacerte caso con los comandos. Es muy rápido. Y por banda, por supuesto, sirve bastante. Si me preguntan dónde usarlo, delantero o banda, en donde sea, chicos. Si ustedes tienen un delantero ya muy bueno, úsenlo por banda porque va a ir... Bueno, es experto, ya experto en banda este tipo, porque tiene la velocidad. El R1 por banda es súper chetado. Te puede hacer el tiro trivela si lo pones por derecha. Y bueno, sobre todo la velocidad. Tiene el cohete en el culo. Y si lo pones de delantero, te va a definir espectacular. Y tiene muy buena velocidad y el físico tampoco es tan negativo. Es una carta que sí o sí, chicos, recomiendo hacer. Sin duda. Y aquí tenemos otro extremo. Bueno, aquí no sé si están todos los extremos que... Porque aquí hay un apartado donde puedes poner todos los jugadores. Esto, aquí puedes ir viendo todos los jugadores. Pero no sé si se puede poner acá. O no sé si hay algún apartado en esta página, chicos. Por ejemplo, aquí puedes mostrar de mejores stats esto, ¿no? Bueno, había una tipa. Ah, recomiendo, chicos, que esto también es un consejo que les voy a dar. Traten de mejorar en los apartados de evolutions en general. Ya no solamente en el de extremo, en el delantero también. Evolucionar a cartas que tengan buen tiro. Porque si evolucionan a cartas que... No sé, por ejemplo, Tello, que les queda el tiro en 79. Va a ser una carta que corre y punto. Y cartas así van a estar a descarte. No gasten 50.000 monedas en algo así. No, no lo hagan, chicos. Este Tello es un Ifa Descartes. Que cuesta 10.000 monedas en el mercado. Así que no lo mejoren. Todas esas cartitas que tienen 80 de tiro hacia abajo. No lo mejoran. A menos que tengan, por ejemplo, no sé. Que queden con 88 en tiro lejano. Cositas así. Puede ser. Ya, para que al menos aprovechen un poco el tiro. Porque en este juego se nota mucho. La carta sin tiro. Se nota muchísimo. Bueno, igual aquí pueden meter más cartas que aquí. Creo que nos salen todas. Ya, creo que habíamos visto mejores cartas. No creo que esas sean las mejores, pues. Ya, sería un robo, chicos. Pero bueno, dejen en los comentarios igual si hay alguna otra carta que les interese de extremo. Yo no puedo hacer ruido porque ya gasté el slot. Pero ustedes, si tienen la experiencia con alguna otra carta que mejoraron, la pueden dejar ahí, pues. Ya, para que la gente igual tome la opinión de más personas. Por ejemplo, hay cartas. Mira, este tipo queda completísimo. Ya, le hace. Si no estoy mal. Química a su prima. Sí. Le hace química a la prima. Pero bueno, Berwin igual hay una carta interesante. Ah, tiene dos de pata mal. Igual le hace. Y hay un. Debe haber alguna carta que la pueden mejorar primero en. Igual que en su Fati, ¿cierto? En una mejora y después en la otra. No sé si habrá alguna carta que la pueden mejorar en la de delantero y después en esta. Estaría interesante. Pero bueno, chicos. Esa es la review de Ansu Fati. Recomendadísimo. Porque queda una carta espectacular.